¿Qué es la finalidad de la Iglesia de la Iglesia? Pasó un segundo plano, ¿no es cierto? Hay un indiferentismo religioso por lo general en los sectores más ilustrados de los países industriales, ¿no? Por eso se habla de un post cristianismo. Esto en cuanto a Occidente. Si nosotros nos fijamos en Oriente, vamos a ver que la situación es distinta. En Occidente, ustedes se acuerdan de la primera clase que hablamos de las edades del arte, ¿no? La finalidad de las edades del arte, donde el arte en Occidente en la actualidad es transgresor, busca la denuncia social. Hay otra corriente que es conformista o decorativa, busca la belleza, la decoración, ¿no? Y la otra que está involucrada en la sociedad del espectáculo. Mientras que en las religiones orientales, la manifestación artística todavía tiene un anclaje tradicional, ortodoxo, digamos. Con poco cambio. Generalizando, decimos. Les quiero decir que un escultor en la India hace una imagen de Shiva o de Buda, siguiendo un canon tradicional, aún en la actualidad. En cambio en Occidente hay una evolución de acuerdo a los cambios artísticos modas de cada época. Esa es la gran diferencia. Por eso, también podríamos decir que en el arte religioso, por un lado, tenemos las grandes religiones institucionales que se basan en el libro, en la palabra, en el texto sagrado. Y como complemento tenemos el mundo de la imagen. El mundo de la imagen que permite llegar a un público más amplio, que no está en condiciones de poder hacer una interpretación profunda del texto. Esto viene ya desde el arte paleocristiano, ustedes lo vieron. Cuando aparece la imagen de hay que ponerle una cara, un rostro a Jesús y se elige el buen pastor. Este fenómeno también va a pasar en otras religiones. Bueno, entonces, medios de expresión tenemos dos. El texto, la palabra y la imagen. La imagen tiene una gran diferencia con la palabra. La palabra es para ser escuchada, leída, comentada, pero la imagen tiene una polisemia. Es para ser interpretada. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar en lo que nos queda hablar de la imagen. Por eso hablamos que la gran diferencia en cuanto a la imagen entre Oriente y Occidente, es que en Occidente tenemos las llamadas edades del arte. Recuerden, en la edad del ídolo, donde predominó lo religioso, desde la prehistoria hasta la Edad Media. Luego viene la edad del arte o de la belleza, donde el arte cumple una función decorativa, de belleza idealizada. Y en la actualidad, la edad del show, del escándalo. El arte es para provocar. Entonces, fíjense que está bastante distante la manifestación artística actual en Occidente del protagonismo que tuvo durante siglos, que era el religioso. En cambio, en Oriente, vamos a ver que la imagen religiosa poco ha cambiado. Si hacemos una confrontación, podríamos encontrar dos etapas. Una etapa pre-icónica, donde más que la imagen figurativa, una imagen humana, había símbolos. Casi diríamos abstractos o no figurativos, por lo menos no había un rostro humano. Y luego va a venir la etapa icónica. Se dice que el rostro de Buda se va a empezar a difundir, Buda como persona. A partir de Alejandro Magno, de la llegada de Alejandro Magno a los bordes de la India. Donde aparecen los Budas de Gándara y la imagen esa de Buda, que conocemos todos, que tienen mucha influencia de la Grecia helenística. Pero hubo toda una etapa previa, pre-icónica, le podemos decir, donde incluso había un rechazo de los antropomorfismos. Como lo hemos visto en el judaísmo y en el islam también. En religiones más antiguas había un rechazo de eso de ponerle barba a Dios. ¿Es cierto? O ponerle una imagen. En el budismo también pasó. No vamos a poder, en tan pocos minutos, poder profundizar la cuestión. Pero estamos hablando de generalidades. Entonces, etapa pre-icónica, por ejemplo, fíjense, tanto en el budismo como en algunas corrientes del hinduismo vamos a encontrar símbolos en común, que no son antropomórficos. No son antropomórficos. Van a encontrar toda esta simbología dispersa en Asia, que luego, seguramente, cuando venga la etapa icónica, de la etapa pre-icónica, donde vamos a ver elementos simbólicos, casi abstractos, a la antropomórfica, que es una forma tardía. Pero que al budismo también le sirvió como al cristianismo, para poder tener una rápida expansión. El budismo original del norte de la India, o mejor dicho, del sur de Nepal, va a tener expansión hacia el sur, un tipo de budismo que va a llegar hasta Sri Lanka, y luego al sudeste asiático, otra corriente hacia el norte, que va a pasar por China, por Tíbet, China. ¿No es cierto? Entonces, vamos a empezar a encontrar formas humanas. ¿No es cierto? Bueno, esto es un poco para introducirnos en la manifestación artística que vamos a ir viendo a continuación en este curso, que aquellos que nos vean en video tengan en cuenta que le estamos dedicando pocos minutos, como cierre, a hablar de la diversidad religiosa que hay en Argentina, y en Buenos Aires en particular, a principios del siglo XXI. Hicimos una breve introducción para poder comprenderlo. Y ahora, a continuación, vamos a introducirnos, justamente como esta mañana estuvimos en una de las corrientes del hinduismo, vamos a decir algunas pocas palabras sobre hinduismo. Y ahora, a continuación, vamos a introducirnos en una de las corrientes del hinduismo. Y ahora, a continuación, vamos a introducirnos en una de las corrientes del hinduismo.